¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy está con el unboxing de Charterstone. Charterstone es lo nuevo que nos llega de Maldito Games completamente en castellano. Ya estamos ante uno de los juegos más esperados del año que llega, bueno, ahora antes de que finalice este. Y es que es un juego, bueno, Legacy, como veis, Stonehenge Major, y la verdad es que ha levantado bastantes expectativas y está gustando bastante entre la gente que ya lo está probando. Este Charterstone, la verdad es que se vende bastante bien simplemente con lo que leemos aquí, que ya como veis, pues estamos ante un juego que empieza con un reglamento bastante básico, el cual se va ampliando conforme vamos jugando partidas en las cuales, pues bueno, vamos descubriendo diferentes elementos del juego. Además, es importante tener en cuenta que las decisiones que tomemos a corto plazo van a tener incidencia en el largo plazo del juego, en el desarrollo, porque, bueno, pues es una especie de campaña que iremos jugando e iremos evolucionando y progresando a lo largo del tiempo. En cuanto a las características del mismo, es un juego para entre uno y seis jugadores que tiene una duración de 60 minutos por partida. Tiene un montón de componentes, de hecho la caja pesa un montonazo y, bueno, hay un componente secreto que solo encontrarás en este juego de mesa. Así que ya para empezar nos deja bastante el gusanillo y con ganas de probarlo y, bueno, ir descubriendo los diferentes aspectos que tiene. Vale, cosas importantes. Es un juego legacy, como os he dicho, pero he visto que hay cajas de, por así decirlo, para rehabilitar de nuevo el juego. ¿Qué quiere decir? Pues que puedes jugar una partida con tus colegas y después con una de esas cajas, que son evidentemente más baratas, el juego vuelve a ser completamente funcional, ¿vale? Es decir que puedes tener más experiencias con otras personas. No acabas comprando... no acabas teniendo la necesidad de comprar un juego nuevo, ¿vale? Por así decirlo. Así que yo creo que eso es un aspecto bastante importante también que hay que destacar a la hora, bueno, pues de poder jugar el mismo juego con diferentes grupos de personas, ¿vale? Algo muy importante y que cabe tener en cuenta y dejarlo claro, ya que, bueno, pues es legacy, así que esto está bastante bien. Bien por maldito que nos lo trae en castellano. Y nada más, vamos a abrir el cajote, vamos a ver todo lo que trae y, bueno, vamos a ser un poco cuidadosos de, bueno, pues no tratar de spoilearlos nada, ya que, bueno, pues la gracia evidentemente de estos juegos es seguir descubriendo, pues poco a poco, lo que va pasando. Sin embargo, debido a la naturaleza del mismo que iremos jugando, pues si estáis pendientes al blog, iremos añadiendo fotos, sobre todo también en Twitter de las partidas, iremos contando, pues bueno, cómo va siendo la campaña, lo que vamos jugando, lo que nos estamos encontrando, siempre, bueno, pues siendo, ya os digo, con cuidado de no destriparos nada para que lo describáis vosotros, para que lo descubráis vosotros mismos, ¿vale? Además, como siempre, pues cuando finalice la campaña daremos otra, una reseña, para, bueno, pues contaros un poco lo que nos ha parecido y lo que podéis encontraros en este Charterstone, ¿vale? Ya os digo que sabrás siempre con el cuidado de no tener en cuenta, pues, de no hacer ningún tipo de spoiler. Y, bueno, pues aquí nos encontramos con los primeros reglamentos, este manual sencillo y, bueno, lee esta página antes de mirar cualquier otra cosa de la caja y, bueno, no habrás nada a no ser de que se especifique literalmente, ¿vale? Es por eso, por lo que, bueno, pues como veis, aquí tenemos diferentes sitios para ir poniendo reglas que iremos descubriendo, el juego, pues, irá de poco en poco y, bueno, pues iremos añadiendo diferentes contenidos, ¿vale? Diferentes reglas básicas y luego, bueno, pues reglas que iremos añadiendo. Fijaros, bueno, pues la cantidad que podemos añadir a lo largo de la partida. Aquí por detrás, aquí a los iconos y, como veis, bueno, pues el manual es muy sencillito, ¿bien? Es uno de estos juegos que, según vas jugando, pues vas descubriendo cosas, vas volviéndolo, por así decirlo, más complejo y añadiendo diferentes posibilidades. Es un juego que también se puede jugar en solitario, ¿bien? Y en este caso, pues tenemos aquí la hoja del automa. Esto, la verdad, es que Stone Major lo hace bastante bien. Lo hemos podido ver en el Scythe y lo hemos podido ver también en el Diculture. Tienen automas y son más allá de un juego en solitario, ¿vale? No es una variante en solitario del mismo, sino que estás compitiendo con una inteligencia artificial. Charterstone supongo que esté a la altura de lo que son las otras ediciones, porque ya os digo que a los otros juegos, ¿vale? Ya os digo que Stone Major esto lo hace bastante bien y, bueno, pues como os digo, en Viticulture Insight lo hemos podido comprobar y es bastante interesante. Así que aquí las reglas que será, pues, como para disfrutar una aventura en solitario contra un jugador virtual, ¿no? Controlado, pues, por el propio juego. Aquí tenemos también una tarjeta con el índice y empezamos ya a sacar los tableros. Un tablerito, no sé si será para los jugadores, habrá que verlo. Bueno, aquí tenemos también otro tablerito y aquí lo que va a ser el tablero central del mismo, que como veis es bastante grandote y, bueno, tiene dos caras, ¿vale? Lo estáis viendo que, bueno, pues está por las dos caras impreso. Supongo que a lo mejor es por el número de jugadores. Vamos a darlo la vuelta para poderlo ver bien. Y, bueno, pues tenemos aquí el mapa como de un mundo, ¿no? Una pequeña aldea en la que supongo que iremos construyendo, pues, cosas alrededor, ¿no? Porque como veis está bastante vacío. Tenemos aquí, parece que, espacio, pues, para escribir, ¿no? Para poner el nombre. Y, bueno, pues aquí el progreso que, como veis, finaliza aquí. Puede acabar por aquí. Bueno, pues un montón de opciones para que conforme vayamos construyendo, descubriendo diferentes aspectos, pues, vayamos un poco modificando el tablero a nuestro antojo y, de esta manera, pues tener experiencias y aventuras diferentes, ¿vale? Así que aquí también entra en más importancia lo que os he dicho al principio de la rejugabilidad, de poder comprar ese pack, por así decirlo, que el juego nos lo vuelve otra vez a poderlo disfrutar de cero. No sé lo que incluye, ¿vale? Pero es un modo que si el tablero se modifique, pues, por ejemplo, incluya un tablero. Si hay que romper cartas o se hacen falta descubrir ciertas cosas, pues, que nos lo vuelva a proporcionar de cero para que, bueno, pues podamos otra vez jugar la partida diferente, tomar distintas decisiones o, bueno, pues sobre todo con otro grupo de gente para que no se quede nadie sin jugar, pues, a esta aventura, ¿no? De Charterstone, que ya os digo, va a ser una experiencia única y, en este caso, irrepetible. No, repetible, porque se va a poder volver a formar. Y nada, aquí tenemos las cajitas que ya nos han dicho que no se abre nada si no nos lo dicen. Pero, como veis, tenemos un montón de ellas y hay algunas que son bastante pesadas, como esta de índice que tenemos aquí que, bueno, no os podéis hacer idea, pero pesa bastante, ¿vale? Así que supongo que irá cargada de contenido, de cartas, de materiales. Aquí tenemos otra de Escriptorium que esta es, bueno, un poquito más ligera, pero pues sí que tiene bastantes cosillas. Y nada, el archivo, 1, 2, 3, 4, cofre de distrito, cofre de distrito, bueno, de diferentes colores, que supongo, pues, que según vayamos jugando, iremos abriendo, nos irá diciendo y demás. Pero bueno, como veis, bastante cargado, pesa un montonazo, ¿vale? No os lo podéis ni imaginar. Viene todo bastante bien compacto y, bueno, pues luego se puede guardar todo en la cajita perfectamente. Así que nada más, quedaros con la idea de que este Charterstone es un juego competitivo, es un juego de mecánicas de estilo Euro, Stonemaier, tenemos también Automa para un solo jugador, formato Legacy, iremos descubriendo cosas, iremos modificando el tablero, iremos tomando decisiones que repercutirán al destino y al cambio de la campaña y, pues, con un pack para hacerlo de nuevo rejuegable una vez que hayamos terminado las partidas. Así que nada más, yo os digo, permaneced atentos al canal, al blog, que iremos hablando del juego, iremos contando cuántas partidas hemos jugado, cómo nos ha ido, ireis viendo las partidas que vamos dando y, pues eso, sobre todo cuando acabemos por toda la campaña, daros unas conclusiones finales para que conozcáis este juego. Además, ahora que llega la época de navidades, yo creo que es una época perfecta para poderlo jugar en el periodo vacacional y darle la caña que se merece y, nada, pues probar todas las variantes y todas las posibilidades que nos ofrece, que ya estamos viendo que son bastantes. Así que, por mi parte, nada más, espero que os haya gustado este unboxing de este Charterstone, que os haya ayudado a hacerles una idea general de lo que es este juego. Acordaros, lo podéis disfrutar hasta 6 jugadores, que es un número bastante importante, ¿vale? Y, si no, pues también en solitario. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto. Gracias.